Capítulo 2, la búsqueda a la bestia Capítulo 2, la búsqueda de chorizo porque nos lo robaron Mendigos desgraciados que le hicieron a chorizito ¿Pero dónde carambas estoy? Estoy en el mismo lugar, pero se ve diferente Mierda ¿Esto? Ya no estamos en Yara Te lo dije Este es el lugar sombrío Un reflejo oscuro de nuestro mundo Me recuerda a uno de mis viejos departamentos Otra dimensión Solo que más limpio Pero claro, llamémoslo el lugar sombrío No puedo sentir a ningún perrito cerca Se lo llevaron Lejos de aquí Mi perrito Apúrate y sal del búnker Mi perrito, Banda, no, ¿qué vamos a hacer? Chorizo, nunca me voy a perdonar si algo te pasa, chorizo Nunca me lo voy a perdonar Soy capaz hasta de viajar a otra dimensión Con tal de encontrar a mi perrito Mierda, también están los rusos Los rusos Déjate venir, rusito Déjate venir, rusito Ahí viene, rusito Munición Munición, vale Tengo munición Tengo munición, Banda No te voltees, no te voltees, no te voltees, no te voltees Perfecto Se le salieron todos los jugos, Banda Ay, guácala Vamos a llevarnos por si necesitamos un escudo humano Por si los escudos humanos, eh Hay que venir por acá o por el otro lado Ya no sé No tengo idea A ver, un cadáver ahí Por si los monstruos Mira, si sale un monstruo que se lo coma a él y que no me coma a mí Les voy a dejar un rastro de cadáveres para que se entretengan los monstruos Escritura estrecha Tío Por favor Detén esta investigación o todos moriremos en vano Crees que actúa solo por instinto Pero yo veo un propósito más oscuro Dices que lo tienes bajo control Pero sé que no es así Nadie está a salvo en esta isla Y si no terminas con este proyecto Lo terminaré por mi cuenta Le dije que no se arriesgara Él sabe que es un elemento clave para el proyecto ¿Ya lo encontraste? No Todavía no Un momento Vale, tengo una duda Se llama tío o son españoles La mujer que está hablando es Schist La que me dio el arma La que me está ayudando a buscar a chorizo La que me habla por poderes mentales o no sé qué carajos Ella está hablando Y está hablando con alguien que una de dos O se llama tío O son españoles Entonces no tengo idea de De qué está pasando Pero mira, vamos avanzando tranquilos Ya se la comieron No creo porque me está hablando Desde el más allá Qué miedo, ¿no? Si me está hablando del más allá ¿Qué pasa, Witt? ¿Cómo estás? Helpa, ¿cómo estamos? Me han dicho Jolines Así que no creo que sea por español Puede ser, puede ser Yo creo que sea matío, ¿eh? Yo creo que lo que pasa es que el tipo se llama tío Así tal cual Aquí hay alguien No, no está aquí Vale Uy No, si hay alguien, si hay alguien Aquí está Aquí está, ya te encontré Perfecto, perfecto Cuatro balas de pistola Mmm, riquísimo Riquísimas las balas de pistola, ¿eh? Escucho a alguien llorando Alguien está llorando, banda Alguien está llorando Está ahí Y no sé quién es Vale, vale ¿Estás bien? Espera Ya voy Tiene un palo en la mano Tiene un palo en la mano Por si las moscas, mira ¿Qué pasó? ¡Vamos a acabar contigo! ¡Coño! ¿Qué coño fue eso? Shest ¿Qué le pasaba a esa persona? ¿Qué carajos? No puedo confiar en nadie en este juego No puedo confiar en nadie No es una persona Es un Kukiri Kiteres controlados por hilos invisibles Que se perdieron para siempre en el lugar sombrío Los investigadores descubrieron que es muy difícil matarlos Pero que el fuego les afecta Lo entiendo Los soldados guardan sus suministros más adelante Quizás haya un arma mejor ahí Sí Voy a necesitar más armas Armas más grandes Armas más grandes Me gusta Me gusta cómo piensas, Dani Me gusta cómo piensa esta chica, ¿eh? Armas más grandes Más grandes siempre es mejor Más grandes siempre es mejor Oh, sí Oh, sí Aquí abajo hay algo No, son tuberías nada más Vamos a avanzar por acá Vamos a avanzar por este lado Ok Armas más grandes ¿Qué tan grandes? Es la pregunta ¿Qué tan grandes? Mira un teléfono, viejito Ándele ¿Y qué son estas cosas? ¿Qué son estas cosas? No lo sé Ah, hay armas Uy, papaya de celaya ¿Qué es esto? Cartuchos incendiarios Genial Válgame ¿Qué clase de arma es esta? Vale Tenemos cartuchos incendiarios Y tenemos una escopeta Cartuchos incendiarios Y una escopeta Por si se ocupa Vale, 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 vale Vamos a ver cómo progresa esto Chorizo Choricito ¿Qué estás aquí, choricí? Salte mi cabeza Venga Más cucle ¿Los podré matar con sigilo, sigiloso? Venga Un kunaisote en la cara Como era el Walson Uf, ya tengo municiones de sobra, eh Ahora sí ya tengo municiones de sobra Mira, 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 mira Que ya me la puedo llevar tranquilo Pensé que no tenía municiones Pensé que seguía teniendo tres balitas Pero no, ya traigo Me siento confiado Me siento con ganas Me siento con Pero qué carajos Dios mío ¿Qué diablos es esa araña gigantesca en el cielo? La llamamos Chernobog Y es lo que crea a los Gukli Y los controla Pero ignórala Debes encontrar a tu perro Coño, es bastante difícil de ignorar Busca en la escuela O por el río Puedo sentir el eco de un perro ahí Vamos a acabar con esto Banda, ya me sentía confiado Ya me sentía confiado Pero creo que con 55 balas Pueda vencer a esa cosa Dudo demasiado que con 55 balitas De esta pistola pueda vencer a esa No, no, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Más balas Ok, más balas Ok, 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 ok Dice que busquemos por el río Dice que escuchó el eco de un perrito Por el río Vamos al río ¿Está bien? Está bien Vamos a hacerle caso a la señora ¿Ahora qué me hablas? ¿Qué es eso? Perfecto Un cocodrilote Es un cocodrilote ¿Esos son cucucuclis? Venga Hay más ¿Esos son cucucuclis, no? ¿Son cucuclis? Ven para acá, cuculiqui ¡Cuculiqui! ¡Cuculiqui! ¡No! ¡Ah, la bestia! Mikunai, Mikunai, Mikunai Mikunai, ¿dónde Mikunai? Ah, recupré Mikunai, vale Si recuperó Mikunai, no pasa nada Si recuperó Mikunai, no pasa nada Se supone que puedo hacer muertes, este... Así como en cadena, pero no me acuerdo cuál es el botón para hacerlo ¿No podría solo teletransportar a Chorizo fuera de aquí? Aunque supiera dónde está La última vez que intente mover algo con vida Las cosas no salieron bien Tal vez si lo hago por partes No No, no Olvida que lo querís Lo encontré De por sí al pobrecito no le sirven sus patitas trasera Hay muchos cucuclis cerca Demasiados y listos para traer muchos problemas De por sí al pobre no le sirven sus patitas detrás Si lo quiere traer por partes, ¿cómo crees? ¿Es una colaboración de Far Cry 6 y Stranger Things? Exactamente, hermano Exactamente eso Un cuculiki Cuculiki muerto Un cuculiki menos Siempre odia la escuela ¿Sabes algo sobre Chorizo? Puedo sentir algo Mira a tu alrededor Está cerca Chorizo Dice que está cerca Estamos a punto de encontrar a Chorizito Estamos a punto de encontrar a Chorizito Dice la señora ¿Qué es esto? Munición Munición llena Ok, vale A punto A punto Siempre y cuando estas cosas no me maten Siempre y cuando estas cosas no me maten Ah, cojones Hay más Hay demasiados de ellos Hay goños ¿No lo veo? ¿Ahí hay otro? ¿Dudo mucho que lo pueda matar con sigilo? No me obligues a hacerlo No manches Pero lo que aguantan Justo lo que necesitan Lo que aguantan Ese se muere con el puro fuego Ese se murió Luego, luego En cortillo En cortillo se mueren ¿Chorizo? ¿Chorizo? ¿Esto? ¿Esto no es chorizo? Proyecto Ojo de Cerradura Ultra Secreto Reporte de la estación de investigación Tretiak Los 14 miembros de la unidad 9 murieron en combate Chernobog resiste a la radiación del PEM de bajo nivel La actividad de los Kukli se vuelve más violenta Nota de campo No ganaremos esta batalla Vi como mis compañeros eran destripados y hechos pedazos Esta no es una batalla justa Es una masacre Especialmente en su mundo De nuevo Vuelvo a recomendar que abandonemos este proyecto Solo seguiremos con más muera Solo conseguiremos que más mueran Seis tenía razón Pobres, pobres bastardos Debo seguir buscando Pobres infelices los mataron a todos Pobres desdichados Se los reventaron a todos Voy por munición No, traigo munición llena al parecer Chorizo, ¿dónde estás? ¿Tenían frío? Yo creo que sí ¿Yarita? Hola ¿Estás ahí? ¿Estoy yo? Escucho un niño Ay no, a ver En las películas de terror Cuando escuchas la voz de un niño No es bueno seguir la voz Pero está bien No, no, no No te preocupes Ya no es divertido Ya está bien Vamos a seguir la voz del niño Mira ¿Dónde estás? Quiero ir a casa Parece que están en problemas ¿Qué? Está en ese autobús Está en ese autobús Impresión bien organizada Saldremos esta noche a escondidas Hugo, reúnete conmigo en el árbol Que encontramos El que tenía la puerta a otra parte No les digas a mamá y papá Es nuestro secreto No olvides tu walkie-talkie Y no traigas tus juguetes Es una verdadera aventura Manu En el árbol que encontramos El que tenía la puerta a otra parte ¿Me estás diciendo que un par de niños Encontraron otro portal A la dimensión oscura? Un par de niños Encontraron otro portal A la dimensión oscura Y entraron ¡No! ¿Qué es esto? Maniquíes ¿No? ¿Son maniquíes? No, no, no lo son No lo son No lo son, gente No lo son No lo son, maniquíes ¿Hola? ¿Estás ahí, chamaco? ¡No! ¡No me estás ahí! ¡No me estás ahí! ¿Estás ahí? ¿Pero qué te estoy aquí? ¡No me estás ahí! 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 ¡Tómala! ¡Préndete! 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 ¡Desgraciado! ¡Préndete, mi indica! ¡Ah, bestia! ¡No me asustan así! Tengo miedo Creo que mi corazón Se detuvo por un par de segundos Banda, espérenme Necesito un momento Para Para recuperar el aliento ¡No me asustan así! Jess, ¿hay alguna señal del niño? Lo siento, daño No hay No hay señal del niño Lo siento, chamaco No hay señal del niño Se queman, se queman Su debilidad es quemarse Ya los vi, ya los guaché Su debilidad es quemarse Ya los guaché Choricín Choricito Choricito ¿Dónde está Choricito? ¿Dónde va mi chorizo? No encuentro mi chorizo, banda ¿Esta es otra puerta? ¿O qué es esto? ¡Únete a los tuyos aquí! Chorizo Chorizo Vale, es por acá Chorizo Chorizo ¿Este tampoco es chorizo? La rueda de chorizo Jess Encontré una parte de chorizo Lo siento mucho, Dani ¿Qué? No Encontré su rueda Entonces es posible Que esté con vida Espera Puedo sentir otro eco Está cerca En un hotel Es hora De registrarnos Es que también se pasó de lanza Dijo Encontré una parte de chorizo A ver Técnicamente no es una parte de chorizo Es una parte de su sillita de ruedas Se pasa de lanza a la Dani No, no, no Es una parte de chorizo Es parte de su De su De su sillita de ruedas Encontramos una parte de su sillita de ruedas Todo bien, todo bien Chorizo sigue Chorizo sigue Chorizo sigue Oyeron eso, ¿verdad? Ustedes también oyeron eso, ¿verdad? Ay, cojones Hay más ¿Qué pasó, Papu? Se achutaste Mi chute Mi chute Mi chute, señor Que no va a atacar nada Ah, si explota Huevo Sabía yo que esa cosa tenía que explotar Vale, si no hay necesidad de gastarme la escopeta No me la gastaré, ¿eh? Ya se los digo Si no hay necesidad, no me la gastaré La cosa es que estas porquerías no me sueltan munición Y ya hace ratito que no me encuentro Hace ratito que no me encuentro munición No, se están apagando las luces Se están apagando las luces Corre, 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 corre Que nadie te puede alcanzar No me podrás atrapar Soy el hombre de jengibre Y agarré municiones a huevo Hay cuatro balas, nada más Por un momento a esta palmera le di forma de un mono grandote parado Así me asusté Por un momento a esta palmera me engaño Ay, Diosito, ayúdame Coño Fiesta de piscina con los Kukli ¿Alcanzas a ver a tu perro? Puedo sentir su eco ¿Y si está abajo con los demás en la fiesta? Genial Solo me lanzaré allí y listo Vale, aquí hay gente Aquí hay gente Aquí hay gente Ya me dio miedo ¿Quién me habrá salido? Hola, guapo, acabo de llegar ¿Son zombies? No, no son zombies, brother Creo que es algo peor Me temo mucho que es algo peor que los zombies ¡Pinga! ¿Por qué pinga? ¿Por qué pinga? ¿Pinga por qué? ¿Pinga por qué, Dani? No Vale Todos muertos con sigilo ¿Recupero mis cuchillos? Recupero mis cuchillos Tengo mis cinco cuchillos de vuelta ¡Órale, déjate venir, perro! ¡Déjate venir, perro! ¡Otra! ¿Qué vale, qué vale? ¿Quién viene, quién viene, quién viene? Venga, son iguales Mientras estén de mi tamaño No hay bronca, ¿eh? Mientras estén de mi tamaño No hay bronca Me los reviento a todos por igual Mientras estén de mi tamaño No tengo ningún problema ¿Escucho una grabación? ¿Choricín? Choricita No me digas que estás en medio de esta bola de carne Ah, no, aquí está Una perica Chorizo llevaba esto Coño Tiene que haber más pistas Una perica Claro, Chorizo llevaba en su... Recordemos que Chorizo Su sillita de ruedas era multifuncional No solamente era una sillita de ruedas También era una cajita de herramientas móvil Así que... Pues es una de las herramientas que llevaba Choricito en su... Qué interesante En su cajita Hola Ultra secreto Proyecto ojo de cerradura O sea, todo valió que X Esa expedición salió mal Todo valió que X En pocas palabras Aquí hay algo, mira Aquí hay algo Un maletín Armas Perfecto Perfecto ¿Vale que esto es muy bueno o muy malo? ¿Qué carajos escuché allá? ¿Qué carajos he oído allá? Mira, estos malditos no me dejarán en paz Ayúdanos Vale, 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 vale Me están dando armas y eso puede ser o muy bueno o muy malo, señores O muy bueno O muy malo Chorizo no está aquí, Shez Solo una de sus llaves No lo entiendo Todavía puedo sentirlo Aunque con menos intensidad En un lugar profundo Oscuro y frío Si esta dimensión es un espejo En la Yara Real hay cuevas cerca Sí, una cueva Eso debe ser Ve Dani ¿Qué son estas fiestas de 15 años de las que hablabas? Son como fiestas muy grandes Me gustaría ir a una fiesta ¿Acaso has estado en un búnker toda tu vida o qué? Sí Desde que era niña No me permitían salir de estos años Mierda Entonces tendremos una fiesta cuando todo esto termine Yo llevaré las cervezas Bien Una fiesta de 15 años Con alcohol Eso suena increíble Te va a encantar, mija Lo prometo Perrito, ¿no? Perrito malo Me están comiendo ahorita mismo Que me están comiendo ahorita mismo O sea, ¿me estás diciendo que en Yara también festejan las fiestas de 15 años Como acá, como en Mexicalpan de las Tunas? ¿Qué caray? ¿Qué caray? De lo que uno se va enterando hoy en día Acabo de reponer un poquito de munición Todo bien Mira, mientras no me salga algo así que sea bien Bien manejado Mira, mientras la arañota esa no me vea Y me quiera asesinar Yo creo que está todo bien, ¿no? Mientras Mientras la arañota esa no venga por mí Yo creo que todo está bien Lo malo es que yo voy a la arañota Aquí lo malo es que yo voy a la arañota ¿Por qué carajos? ¿Por qué carajos estoy yendo hacia la araña? Que no me vea Que no me vea Agáchate Agáchate, Dani Agáchate, Dani ¿Qué carajos es eso? No 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 Corre, 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 corre ¡Hora! ¡Hora! ¡Muera, este carro! ¡Muera, este carro! Me largo, me largo, me largo Recargo, 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 recargo Recargo, 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 recargo ¡Vámonos, vámonos! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¿Ya me dejó de ver? La arañota ya me dejó de ver, ¿eh? Creo No, está temblando Creo que viene detrás de mí Creo que la mendiga arañota viene detrás de mí No sé, no quiero voltear Al chile no quiero voltear Vale, entramos a una cueva No sé qué carajos, pero entramos a una cueva Capítulo 3, el escape Capítulo 3, el escape Vale